Con 35 proyectos de primaria y secundaria se llevó a cabo en Palmar Norte la Feria Científica Regional, donde participaron los estudiantes de los cantones de Buenos Aires, de Punta Arenas y de Osa, pertenecientes a la Erección Regional de Educación Grande de Térraba. En todas las categorías tenemos de ciencias de la salud, tenemos de ingeniería, química, biología, la parte alimentaria, o sea, en todos los temas, tenemos una participación excelentísima, los proyectos que llegan a este nivel ya han estado en etapa institucional y en etapa circuital, entonces son proyectos que ya vienen muy afinados, de veras que da gusto observar cada uno de los stands y ver lo que los chicos nos pueden mostrar. Esos estudiantes utilizaron material reciclable, materia orgánica y bambú, entre otros, para mejorar la calidad de vida en la ciencia y tecnología para el bien de los seres humanos. Mi proyecto se llama Ceviche Bambú Vico en Silicio, él ayuda a retardar el envejecimiento, quita las líneas de expresión de las personas, ayudan a las enfermedades de los tejidos. ¿Y dónde lo conseguimos? En la zona, en esta zona. Nuestro proyecto se trata de cómo ampliar reacciones químicas que se eleven, como el bicarbonato y vinagre. El bicarbonato es una especie de base y el ácido acético, que es el vinagre, un líquido que propulse el cohete. La aceleración de mi carrito y la segunda ley de Newton. ¿Cuántos años de los proyectos? El proyecto se trata de saber cómo el carrito acelera. El vaso que tenemos aquí, la fuerza que ejerce hace que el carrito acelere. Nuestro proyecto se llama el uso tópico de la planta suelda con suelda para los humanos. Esta planta nos da el beneficio para la cicatrización en heridas, quebraduras, fisuras en huesos, para quitar las hemorroides, canas y arrugas. Y aquí la mayoría de los costarricenses la utilizan para quitar la artritis, luxaciones, tenditis o bursitis. Este proyecto lo hice pensando en que podíamos reciclar y que podemos también mejorar el medio ambiente con ahora que hay carros eléctricos, que fue el primero que se hizo. Y yo quiero destacar que podemos hacer muchas cosas con material reciclable, que no solo hay que botarlas y que también se pueden destacar las materias vistas en clase, que es muy importante, que son las energías eléctricas y que también se puede disminuir menos la contaminación del ambiente. Los proyectos ganadores de las diferentes instituciones representarán a la región grande de Térraba a nivel nacional.